buenas amigos bienvenidos a un capítulo más de la leyenda de randy fucking west partidito que se nos viene contra cuba hit bajo de medios centros partidos internacional el estadio de wembley west atrás west partido con kuwait vamos west y en west crochet yes so me shan me shan y en gifts chambling y en siete chambling chambling se le fue vamos west y en randy bien 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 al amer al amer no 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 ¡Waah! ¡Waah! ¡Vamos Hips! ¡No hacemos Hips! ¡No hacemos Hips! ¡Piado por grande! ¡Y Shahan! ¡10.800! ¡Cómon! ¡Ábrelo! ¡Pero cómo! ¿Qué se tienen? ¡No me vendan los ojos! ¡C7! ¡Vamos! ¡Al Rashidi! 22 minutos Pues desde lejos Probando Calibrando la puntería ¡Nayef! ¡Al West! ¡Al West! ¡A ver! ¡Salimos! ¡Waah! ¡Vamos Roldy! ¡30 minutos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacela! ¡Excelente amigos! ¡El 7! ¡Quién es el 7! ¡Powell! ¡Con el 1-0 para Inglaterra! ¡Vamos! Un pase ahí ¡Participamos en el génesis! 30 minutos ¡Primer tercio del partido! 1 a 0 en Inglaterra World en Rondy Slyman 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 ya lo quité vamos a ganar ese fue el corner vamos al fatal bien, perfil 1 a ver si no damos mal el pase quitamos una hacemos una buena y una mala un west atento una buena bueno en el cabezazo power al ame cambiamos todo nada más se le quitaron a chamberlain faddle come on come on come on no lo tuvimos ahí ahora si no no 1 a 0 Inglaterra cuba más o menos no es el macho mucho roce mucha pelea por el balón la disputa constante en creación tampoco mucha ¿qué pasó ahí? en posición de adelanto Slyman el 17 50 50 minutos Teníamos un poquito, un poquitito de fatiga Antes de entrar Pero ganas de jugar tenemos Vamos A ver, excelente el portero Que hizo Powell Amarilla para Powell En la barrida le pegó al contrario Bien, 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 en contra Vamos a ver Wow Keep your eye on the ball, man Bueno Bueno, bueno Tres y por Sulaiman Al Sulaiman Bien, West Se fue alejando Pero es la más clara y más temida Vamos West Sixty-tree minutes Fatal Bien, que gana Que gana No Al S, al correr Bien, West Vamos 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 Ah, joder. Ahí sí, estamos prendidos con West. Henderson por Powell. 4, 3, 2, 1, quedamos. Medio centro, quedamos igual. Presiona, presiona. Aguante, aguante, Chamberlain. No, no importa, 78 minutos. Tuvimos nuestras oportunidades, pero no pudimos. Bien, West. Ahí sí. Recuperamos el aliento con West al final. Ahora, ahora el otro palo. Aguante West. Guau. Casi pasamos. 84 minutos. Vamos. No, muy arriba. Muy mal, muy mal. Vamos. Walcott entra por Welbeck. Vamos a ver si en estos 3 minutos quedan a Walcott hacia arriba. Y Shahan. Y Shahan. Bien, bien. Bien, 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 bien. Terminó, 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 terminó. Bueno. Así fue nomás la historia. 1-0. Inglaterra, Kuwait. Un 7.5, Rand West. Bien, 7.5 y un 8. Hasta el momento. Buenas valoraciones. 3 de 7 tiros a puerta y 17 pases completados de 21. 1-0. 1-0. Uh, se nos viene un partido importante, eh. Ante el Celtic. Eliminatoria directa para la fase de grupo de la Champions League. Parece que tu posición lateral derecho ha caducado y se ha eliminado de la lista del articuloso. Ok, eso ya lo tenemos sacado. Pase largo o preciso también lo tenemos desarrollado también. Precisión de pase corto. Bien, somos todo, ah. Menos portero. Todo menos portero. Vale. responsalчно. Vale. Vale. No falta sacar. Lo primero. Vale. Y después. Làm. Vale. Que nos Jedi. Y avanzamos en el tiempo. Que se nos viene un partido importantísimo, amigos, que nos quiera definir nuestra participación en la UEFA Champions League. La ronda de playoffs contra el Celtic. Precisión de pie malo 4 tenemos ahí, eso nos falta, subir. Vamos subiendo un juego en equipo. Cada vez más. Bien, vamos bien con Randy. Excelente, vamos hoy de extremos por la derecha. Hace mucho tiempo que no jugábamos ahí. Ante el Celtic. Destinados a marcar con muchas ganas. Invitadísimos entonces a este debut por la Champions League con el Arsenal. Pensando en la orejona nomás. Los invito para mañana. Que estén super. Chau chau. Amigo, si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, agregalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción.